Quiero ser una palabra, seré mi clara Quiero ser un alma libre de madrugada Quiero ser un almirante De tu boca delirante De deseos que una noche convirtiste en mi dolor Quiero creer, quiero saber Que no mire a la velita tuya Quiero esconderme del miedo y mirar De ver los ojos que tiene la luna Quiero cantar Madre y gata Camina, que caiga el mar Vamos grande siempre a tu pintura Esta locura de muerte no puede acabar Por mucho que tante las dudas De deseos tu boca Esta locura de muerte no puede acabar Esta locura de muerte no puede acabar Esta locura de muerte no puede acabar No puede acabar en la estación Y llevar tu nombre Quiero ser el verbo fuego Quiero andarme sin rodeos Y confesarte que esta noche Que me entendía morir por ti Quiero creer, quiero saber Que no mire a la velita tuya Quiero esconderme del miedo y mirar De ver los ojos que tiene la luna Quiero cantar Quiero escucharte Quiero esconderme del miedo, no puede acabar Quiero esconderme del miedo y mirar En la velita tuya Quiero esconderme del miedo y mirar Amar la velita siempre con pintura Esta locura de muerte no puede acabar Por mucho que tendré las dudas De ser tú El que me apunta De mí Quiero creer Quiero saber Quiero mirar a la verita tuya Quiero esconderme En mi miedo y mirar De ver los ojos Que te da la luna Quiero cantar A la libertad Que te cae en la mar Margarita siempre A tu viento mirar Que esta locura de amarte No puede acabar Por mucho que tendré las dudas De ser tú El que me apunta Gracias por ver el video Gracias por ver el video